Una madre es una puerta abierta. Es una puerta que siempre está abierta. Yo creo que ellas son capaces de provocar un terremoto con tal de protegerte. Este sábado, a las 20.30 horas, no te pierdas tu programa favorito, Yo Amo a mi Ejército. Este 2023 con la calidad y pasión de siempre. Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del oficial de la Sanidad del Ejército, que participó en Cenepa y Chavín de Huántar, salen a la luz videos inéditos con mensajes grabados en vida, dejándonos un legado de amor a la patria. Y los invito, estimados compañeros de armas, los invito a que ustedes se inscriban. Elevó la moral de todas las tropas al entrar al frente de batalla, como es de conocimiento público a nivel nacional e internacional. Y en la operación Chavín de Huántar también tuvo un rol muy importante en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones era el más alto nivel político y el jefe supremo de las fuerzas militares. En ese entonces era él. Aprovechando también algo que nunca debemos dejar de lado, es nuestra familia. Es lo más valioso que tenemos en la plataforma para cada uno de nosotros. Oficial Profesional de Reserva del Ejército, participa en Feria Internacional de Frutas realizada en Italia. El arándano fue la estrella del evento. Perú, el mayor exportador de arándanos del mundo. Orgullo nacional. En los últimos años hemos logrado desplazar a Chile, que había venido siendo el principal exportador del arándano, y hoy nuestro país ostenta este récord. Abrazó la carrera militar. Pasó por la Escuela Técnica del Ejército. Hoy es prefecto regional de Moquegua y promueve el trabajo conjunto y coordinado entre el pueblo y su ejército para el desarrollo de la región. Tenemos suerte. Será yo y Moquegua de contar con un señor general, de brigada, de comandante general de la tercera brigada blindada, donde está ya no expuesto a trabajar coordinadamente con las autoridades. Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo de una madre. Disfrute con nosotros el homenaje del programa por este día especial. Con todo lo que le ha pasado a nuestra familia a raíz de la enfermedad de mi papá, siento que estás manejando muy bien la situación. Quiero decirte que eres una persona con una fe increíble, con una fortaleza interna inmensa. Eres también una gran mujer, una gran madre y una gran esposa. y era la carta que mi hija había preparado para el día de la madre, para entregarme el día de la madre. Pero, dada las circunstancias de la salud de mi esposo, no pudo. Bueno, saludarlas a las mamás militares que ejercemos doble rol, doble rol, el ser mamás y el ser militares. Les deseo realmente que mañana pasen el mejor día de la madre, junto con sus esposos, los hijos y toda la familia militar que debe estar atenta a la madre militar del ejército. Este sábado a las 20 y 30 horas en horario estelar.